TIGERASO Vamos por el club esta noche coño Ahí está Andy Martínez Está aquí un lindo domingo Una cosita ahí que te voy a poner por los pies Para hacerte bailar tú de carajo Para hacerte coño TIGERASO 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 Ay, Latin Quarter La Gran Manzana We're gonna party Hasta por la mañana Ay, Santo Domingo Tomando Mama Juana Gozando en Colombia Venezuela y La Bahama Ay, Pantanica Peru y Tijuana Ven conmigo mami Porque que nadie no para Ay, Wobble Heavy in the club Double Henny in the cup Trouble with merengue make you move your butt Goin nuts Girl is too much Got me four numbers already The night is still young Bobby working room handsome Like what? Mami got no shoes hair done Like what? Me, you, speed, dude Yeah, yeah, good to meet you How you doin'? Trade to you the one, baby Take it to the floor Don't say nothing dumb Maybe we can do more Cause it's all night It's okay Work all the day Now we ready to play At the J, the I, the M, the M, the Y The J, the I, the M At Jimmy At Jimmy Con Bocavena In Miami Little Habana Ay, Latin quarters La Gran Manzana We're gonna party Hasta por la mañana Ay Santo Domingo Tomando Mama Juana Gozando en Colombia Venezuela Y La Bahama Ay Santa Rica Peru y Tijuana Ven conmigo mami Porque tú nadie lo para Ay Salud Seings Strong El 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 Gracias por ver el video.